La bardana es una planta aliada de la salud de nuestra piel, del riñón y las vías urinarias, y los herbolarios la incorporan en muchos de sus remedios depurativos, diuréticos, antibacterianos y antisépticos a nivel renal y urinario. Se le atribuyen también propiedades aperitivas, activan el apetito, digestivas, astringentes, ligeramente hipoglucemiante, coleréticas, activa la producción de bilis, desintoxicantes y cicatrizantes. Las principales indicaciones y beneficios de la bardana para la salud que dan resumir es a continuación. Infecciones urinarias, como la cistitis, la ureteritis, la prostatitis y la nefritis o inflamación del riñón. Féverece la emisión de arena y neutraliza los focos infecciosos. Te ayuda a prevenir la formación de piedras en el riñón y una vez desarrolladas, en una primera etapa, puede favorecer su expulsión con la orina. Es muy eficaz para tratar la retención de líquidos y los edemas. Puede ser un apoyo para el tratamiento de la diabetes mellitus, pero asociada a plantas que reforcen su acción, como la gemnema, la galega y otras. Resulta excelente para estimular la eliminación o reducción de los excesos de urea y ácido úrico, en casos de hiperuricemia leve y ataques de goda. Se la incluye en formulaciones para el tratamiento a largo alcance de la hipertensión arterial, como un diurético natural, que te aporta potasio de manera directa. Una alternativa a explorar a los medicamentos antihipertensivos que actúan como diuréticos. Estimula la producción de bilis y ayuda a despertar el apetito. Se ha indicado en alteraciones hepatobiliares leves, indigestiones y empaches. La bardana destica sobre todo como planta depurativa, que te ayudara a combatir las impurezas que quedan reflejadas en tu piel por efecto de la acumulación de toxinas. Se usa el fondo en el tratamiento de problemas dermatológicos diversos, como el acné juvenil, urticarias, éximas, abscesos, dermatitis sebreca y como apoyo en la psoriasis. Se aplica en uso tópico sobre heridas, úlceras de la piel, llagas picaduras de insectos, forúnculos, etc. Se aplica también sobre dermatitis atópica, keratosis pilar, protuberancias en la parte posterior de los brazos, e ictiosis vulgar, escamación, resecamiento y picazón. Tiene virtudes antifungicas y antibacterianas y se muestra muy útil para combatir las infecciones por hongos o dermatomycosis como el conocido pi de atleta, generos trichophytum, epidermaphyte. La pitoriasis versicolor, la evadura del genero malassezia, presente en la flora cutanía, con potencial contagioso, y la candida, aunque con irregular éxito. Precauciones con la bardana La bardana es, en líneas generales, una planta segura, pero al actuar a nivel hepático y renal, debes tener en cuenta determinadas medidas de precaución o contraindicaciones en su consumo. Si eres hipertenso o sufres algún tipo de patología cardíaca, antes de iniciar un tratamiento de largo alcance con bardana, debes consultor con tu médico, para evitar posibles descompensaciones, sobre todo si tomas medicación. Por la presencia de toninos, no se recomienda en el embarazo y tampoco en el periodo de lactancia. Al suponer un aporte importante de potasio, recuerda que su consumo podría potenciar el efecto de los medicamentos cardiotónicos. ¡Suscríbete al canal!